El día primero de noviembre, festividad de todos los santos según el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Recuerda a todas las personas que se han salvado y están en el paraíso gozando de Dios. Hay que puntualizar que este día no rememora solo aquellos personajes históricos que por sus virtudes o acciones extraordinarias fueron incluidos en el santoral, como Santa Teresa de Jesús, Santo Tomate Aquino, San Juan Bosco o Santa Cecilia. La Iglesia reconoce como santos a todos los muertos que están con Dios, no solo a los que han sido propuestos como modelos de vida incluyéndolos en el canón, es decir, la lista de santos. El día 2 de noviembre, festividad de los difuntos o Día de Muertos, como se conoce en México y en otras partes de América, también hunde sus raíces en la tradición católica. Se conmemora a todos los fieles difuntos, en el entendido de que no todos ellos han alcanzado la salvación y que necesitan de oraciones para que Dios se la conceda cuanto antes. De acuerdo a la doctrina católica, hay personas que tras su muerte no van directamente al paraíso ni al infierno, sino a un estado de purificación temporal conocido como purgatorio. De acuerdo a las creencias católicas, las almas del purgatorio pueden considerarse salvadas porque tarde o temprano verán a Dios. Hacen penitencia por los pecados cometidos en vida para presentarse ante Dios con el alma completamente limpia. La historia de esta fecha se remonta al Papa Gregorio III, año 731-741, quien consagró una capillena basílica de San Pedro a todos los santos y arregló el aniversario para el 1 de noviembre. Más adelante, a mediados del siglo IX, Gregorio IV extendió la celebración a toda la iglesia. En esta fecha se venera a todos los santos que no tienen una fiesta propia en el calendario litúrgico y por tradición es un día festivo, no laborable y de precepto para los católicos, es decir, deberán participar en la Santa Misa. En muchas regiones de Honduras, esta fecha religiosa es la antesara al Día de los Fieles Difuntos, popularmente conocida como Día de los Muertos, que se conmemora el 2 de noviembre. Para ello, es costumbre la visita masiva a los camposantos para coronar con arreglos florales las tumbas de los seres queridos y por la noche algunas personas mantienen como tradición las velaciones, que consiste en permanecer en vigilia de oración a la luz de las velas hasta el amanecer, o quizás por unas horas para rogar por la salvación del alma de un familiar o amigo. Cabe indicar que la iglesia ortodoxa se conmemora el primer domingo después de Pentecostés, al igual que la celebran las iglesias anglicana y luterana. En el punto 1030 del Catecismo en la Iglesia Católica lo explica así, Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La iglesia enseña a sus fieles que pueden y deben rezar por las almas del purgatorio, especialmente por las de sus familiares, para que Dios acorte ese tiempo de purificación al que están sometidos. Esta es una de las razones por qué la Iglesia Católica recientemente, en octubre del 2016, ha recordado que los cuerpos deben de descansar en un cementerio, y que no se debe arrojar sus cenizas a otros lugares como mares, ríos o montañas. Jorge Bonilla, Noticieros, HCH.